Una persona muerta y al menos cinco lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó la caída de un vehículo a un río ubicado en el camino a la población de Tumbisca, municipio de Morelia. El percance se registró durante la tarde del miércoles pasado y tuvo lugar en un paraje localizado entre la citada comunidad y San Miguel del Monte, área donde no hay señal de celular. Al respecto se supo que fue uno de los mismos ocupantes del automotor siniestrado, quien se desplazó hasta una zona donde pudo solicitar ayuda a través de su teléfono móvil. Cuando elementos de protección civil estatal y otras corporaciones se enteraron de la situación, de inmediato acudieron hasta la escena y auxiliaron a los sobrevivientes, los cuales fueron llevados a un hospital. Por el momento se desconoce tanto la identidad del fallecido como de los lesionados. Las autoridades policiales tampoco han otorgado más detalles de este asunto. Los agentes de la unidad de atención inmediata y peritos criminalistas, ambos dependientes de la Fiscalía General, se constituyeron en el área del incidente para emprender las respectivas averiguaciones.